Jueves, a los representantes de la prensa, el ministro de justicia, la viceministra de comunicación, para socializar la ley 305. Al concluir la reunión, los comunicadores expresaron que se mantiene el estado de emergencia, en tanto no se elimine el artículo 281. Hemos puesto por delante la vigencia de la constitución política del Estado, que protege el trabajo de los periodistas. También hemos reivindicado la plena vigencia de la ley de imprenta. Hemos emitido un comunicado en el que decidimos mantener el estado de alerta, y si es necesario, continuar con nuestras movilizaciones, hasta que de esta comisión se emita un informe por escrito, levantando el artículo 281, que es el que cuestionamos. ¿Hay la relación de la ley? Ese es nuestro planteamiento. Planteamos la eliminación de este artículo, porque transgrede absolutamente el ordenamiento jurídico, constitucional, viola los alcances de la ley de imprenta. El ministro de Justicia, Iván Lima, deja en manos de la Comisión de Derechos Humanos que se mantenga o se retire este cuestionado artículo 201 del proyecto de ley 305, manifestando que de parte del gobierno no hay ningún problema en que se retire, y manifiesta que son respetuosos de la ley de imprenta. Lo que se ha establecido en esta reunión es el inicio de un diálogo constructivo, un diálogo que busque llegar a acuerdos, llegar a soluciones, y poder analizar a profundidad la ley 045, que ha dado origen a esta preocupación de todos los gremios de periodistas. Creo que ha sido una reunión muy constructiva, una reunión en la cual hemos fijado una agenda común entre las diferentes asociaciones de periodistas y el gobierno nacional, en otras temáticas adicionalmente a la que nos ha reunido esta vez, y creo que debe ser un motivo de tranquilidad para todos nosotros. El siguiente paso es que la Comisión mantenga el artículo 281 cuestionado o lo retire del proyecto normativo. Como ven, esta posibilidad es una posibilidad a la que estamos abiertos como gobierno nacional, y tiene que ser el resultado de los argumentos que se han vertido en esta reunión. Tanto nosotros como el gremio de periodistas estamos convencidos de la vigencia de la ley de imprenta, y por lo tanto esperemos que la Comisión de Derechos Humanos mantenga la lógica que ha tenido ahora de unanimidad entre todas las fuerzas políticas y pueda resolverse esta situación. Han sido muy precisos los dirigentes al señalar que este problema debería estar resuelto a la brevedad posible y no más allá del 10 de mayo, que es el aniversario y una fecha muy importante para todos ustedes. Yo espero que eso sea mucho antes. Con las noticias hasta Yapacani, hasta la Reserva Nacional del Choré, ahí llegaron el ministro de Defensa o viceministro de Defensa, Jaime Mamani, y ha acompañado también de representantes de la Oficina de Naciones Unidas en la lucha contra las drogas para erradicar 200 hectáreas de hoja de coca excedentaria. Manifestó en la oportunidad que la intención del gobierno es erradicar en este 2023 un total de 10.000 hectáreas. Nos encontramos a 250 kilómetros de la ciudad capital, aquí en el municipio de Yapacani, dentro de la Reserva Nacional del Choré, lugar hasta donde ha llegado una comitiva a la cabeza del viceministro de Defensa, Jaime Mamani, para estar supervisando el trabajo de la Fuerza Tarea Conjunta en el marco de la erradicación de hoja de coca excedentaria. Han acompañado a esta comitiva organismos internacionales, como la 1DC, por ejemplo, y algunas otras instancias nacionales, como también asambleístas de nuestro país. Hay el compromiso del gobierno nacional de erradicar esta gestión 2023, 10.000 hectáreas de hoja de coca excedentaria. A la fecha, a nivel nacional, se ha realizado la erradicación en el Departamento de La Paz, 430 hectáreas, en el Departamento de Cochabamba, 1.352 hectáreas, en el Departamento de Santa Cruz, 212 hectáreas, en el Departamento de Beni, 15 hectáreas, haciendo un total de las 10.000 hectáreas, se ha erradicado a la fecha 2.009 hectáreas, de acuerdo a lo planificado que se ha realizado con UDESI, UDESTRO, y también con el Comando Estratégico Operacional. Estos trabajos, sin duda, nos ayudan y nos permiten a estabilizar los cultivos de coca y deducir el incremento que ha sufrido nuestro país, fruto que en los pasados gestiones no se han cumplido las metas y los objetivos, como en el 2019, apenas en el gobierno de facto, se ha erradicado 1.770 hectáreas. Fruto de eso, nuestro país ha sufrido un incremento y hemos alcanzado cerca a 29.400 hectáreas. La red de TV acompañó a esta comitiva de inspección en la erradicación de hoja excedentaria en esta reserva del Choré. En la oportunidad, también el senador del MAS, Rubén Gutiérrez, destacó el trabajo y el modelo de concertación que calificó exitoso. Tenemos que demostrar, no solo a Bolivia, sino a la comunidad internacional, que Bolivia, en base a un modelo exitoso como es la concertación que define el éxito de la erradicación y la racionalización, está cumpliendo sus compromisos internacionales. Por otra parte, hay expectativas y metas que nos hemos trazado como gobierno. Dijo nuestro ministro, nuestro presidente, ahora ha ratificado a nuestro viceministro, 10.000 hectáreas cada año y estamos a dos meses y medio de haber iniciado las tareas de racionalización y erradicación con 2.009 hectáreas. Ese es un trabajo muy importante que queremos destacar. Seguramente en esta gestión 2023 vamos a cumplir esas metas, esas expectativas que nos hemos trazado. Y de ahí en adelante hay que seguir trabajando porque es una política de Estado. Por eso saludamos, felicitamos a todo el equipo de trabajo, al ejército boliviano, a la Armada, a la Fuerza Aérea, a la Policía Boliviana y fundamentalmente a los efectivos que están desarrollando esta tarea importante de la racionalización y ahora la erradicación. Consecuentemente, nosotros vamos a continuar desde la Cámara de Senadores inspeccionando, acompañando y fortaleciendo siempre el trabajo de nuestro gobierno nacional a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Y en La Paz, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia logró aprender a dos sujetos de alta peligrosidad que cometían robos agravados en un radiomóvil, lo hacían pasar como un radiomóvil. La red de TV accedió en exclusiva a una entrevista con una de las víctimas. Se logra aprender, detener, interceptar este vehículo a la altura de la avenida Pumaya, más o menos unas cinco cuadras más abajo, siendo que se procede a la aprehensión de los dos sujetos que habrían protagonizado este hecho de robo agravado. Otro es del hecho, el que ha sustraído con violencia el celular, entonces tiene antecedentes también por delito de robo, por delito de violencia y por delito de homicidio. Lamentable, en las últimas horas, una mujer, aparentemente en un radiotaxi, en un motorizado, es víctima de agresión y de robo. ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Sí, a las dos y media de la tarde aproximadamente, estaba llegando a mi casa. He bajado del móvil en la esquina de mi casa. Estaba justo ya en la puerta de mi casa. No tenía llaves de mi casa. Llamé a mis papás para que me puedan pasar llave. Y es en ese momento que un vehículo, con los vidrios abajo, y otra persona, que se encontraban caminando, los dos de manera muy lenta, pese a que es una avenida y también está en curva el domicilio, empiezan a acercarse a mí. Me doy cuenta de que el vehículo está... Era ya sospechoso de que esté acercándose a mí y esté en movimiento muy lento. Es por ese motivo que he visto a la persona que estaba caminando, agarra y de mis manos me quita el teléfono. He tratado de forcejear con él y con unas palabras bastante agresivas. Me asustó y lo único que hice es soltar el teléfono. Me encontraba con otras bolsas porque justamente fui de compras y la señora de la tienda de la esquina, lo único que hice es botarle mis bolsas y correr detrás de la persona que me había quitado mi teléfono. Este vehículo justamente para la comisión de este tipo de hechos está adecuadamente mimetizado. Está llevando un sello de una empresa de retaxí que hemos verificado que es falsa. Aquí, como ustedes pueden apreciar, también tiene un dispositivo que cubre la placa que seguramente ha sido mimetizada de manera intencional por los autores justamente para que no puedan ser detectados. De hecho, se ha suscitado con violencia, generando también lesiones en la víctima. Asimismo, también tenemos conocimiento de que no solamente sería este vehículo el que ha participado en el hecho, sino que también habría un segundo vehículo involucrado. Cambiamos. El ministro de Justicia, Jason Aousa, presentó el medicamento que va a contrarrestar la picadura de la tlacrán. Destacó los logros del gobierno de Luis Arce y lamento que algunos que están esperando tropiezos por parte de este gobierno no tengan su objetivo. En Bolivia, por primera vez ya estamos produciendo nuestro suero antiescorpiónico, nuestro antídoto antiescorpiónico. Además de ser otro resultado para la salud, porque no es el único suero que nosotros producimos. Tenemos sueros antiofídicos, por ejemplo, el polivalente botrópico lachésico, el suero antiofídico polivalente botrópico crotálico, el suero antirrábico, el suero antilatrodectus. Y hoy tenemos nuestro suero antiescorpiónico. Y mientras existan personas que quieran vernos fracasar y nos sigan atacando, como lo ha instruido nuestro presidente, nuestra respuesta va a ser con resultados. Va a ser con más trabajo. Va a ser cumpliendo la tarea que se nos ha dado para precautelar la salud de nuestro pueblo. Vamos a cumplir la tarea que nos ha dado nuestro hermano presidente para poder decirle con toda solvencia al pueblo boliviano Ver el tiempo en el momento en la tarea que é� 빽o si nosotros queremos vernos que tenemos Vamos a cumplirlos unico, Carter y luego nosotrosachen